en este vídeo os voy a enseñar cómo funciona la F1250 el tape deck y mañana pues subiré en una gritaforma bien para que lo tengamos claro primero el tape deck para ya he rebobinado la cinta hay que rebobinarla cualquier cinta cuando la pongáis rebobinar hasta el final y al revés aún así vamos a rebobinarla un poco más así el ajuste de tipo de cinta a metal vías cualquier vendedor de este tipo de aparatos no los va a hacer este vídeo nadie lo hace yo también compro porque todo lo que tengo lo he comprado y si dicen que funciona perfectamente debería hacer esto lo que hace este tape deck esto es un funcionamiento perfecto lo digo a todos los bueno no voy a cualificar a nadie todos los vendedores voy a decir porque luego se enfadan cuando vendéis algo de 800 de 1000 euros 800 euros un tape deck de estos no funciona esto fijo para que funcione un tape deck de esta forma ajustar el BIAS LEVEL y el ecualizador tiene que estar así de perfecto y ahora vamos a grabar y vamos a hacerlo así escuchamos la canción esta es la grabación está realmente porque esto estaba en el source fuente y ahora es lo que graba cuando se graba un cinta metal no debería pasar el 3 decibelios lo ponemos en peak level tiene que estar a esta posición y lo podemos dejar perfecto y una cinta normal tiene que ir a 0-3 y de cromo también todos los que tenéis este tipo de platina sabéis que no podéis ajustar el nivel si está mal mal no se va a ajustar ni el nivel y el ecualizador difícilmente si una platina está mal nunca se va a ajustar así que este no es un aparato de 1000 ni de 1500 este aparato vale los 1500 a 3000 euros porque yo los vendo funcionando para que la gente pueda disfrutar de lo que es realmente un aparato de 1000 con pincharoles nuevos, poderes nuevos, todo el mecanismo engrasado equilibrado perfectamente todo aquí la diferencia viene entre los fuentes vale, es suficiente vamos a volver para que veamos lo que ha esto es el end y ahora va a empezar automáticamente la cinta que uso es de metal ma xg no hay ningún tipo de ajuste aquí el sonido es plano, natural, directo aunque no haya sonido directo aunque en este amplificador no hay botón directo pero como no hay ningún tipo de ajuste es sonido natural así debería funcionar un T-D casi por esto el conjunto que vendo lo vendo en 15.000 euros he vendido este tipo de conjuntos a 10.000 o 12.000 pero los precios han subido bastante el Pioneer y este equipo son míos yo cuando decido vender algo en venta tiene que pasar un año hasta que me ha dado una idea quitamos el Dolby es precioso, precioso siempre y cuando funcione bien pero para que funcione bien también tiene que pasar por mis manos porque mucha gente dice poder arreglarlo y nadie puede arreglar nada de este T-D no presumo de nada pero la F1000 y 1250 no creo que haya otra persona que pueda arreglarlo de esta forma arreglarlo ponerlo en condiciones correctas bueno pues el Rave es esto y el RT909 como veis como derrolla la cinta fino, plano, todo porque la mayoría de estos aparatos de mucho uso los ejes ya se